Muchos problemas Así de rapidito le estamos dando Porque queremos complacerlos Camano es Cheli, hermano Arnoldo Arimagabatum, uno tras otro Bueno muchachos, suena Saludos hermano Juanito Vamos hoy, pasar Se le aprecia Es el estilo de nuestro hermano pastor Musical En un momento va a cantar con nosotros Al rato viene el pastor Cante conmigo, ves Muchos problemas En un momento va a cantar con nosotros Aleluya Yo quiero alabarte Así glorificarte Permíteme Señor Señor Aleluya 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 Yo quiero alabarte Así glorificarte Permíteme Señor Señor Muchos problemas en la vida Señor Pero lo bueno Señor Que tú estás con nosotros Y tú nunca nos dejas padre Perdóname Perdóname Por favor Yo quiero alabarte Alabarte Noche y día Con un corazón libre Alabarte siempre así Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Así bonificarte Permíteme Señor Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Así bonificarte Permíteme Señor Pero con fuerza Con la original presencia Cumbiéndose con el sol Los originales Música Grito de jubilón Quien vive jóvenes Y a su nombre Y a su nombre Amén